Hola, soy de Averrientería Padilla y les vengo a recomendar bolita de pelo. Yo les voy a contar cómo me lo imaginé, ya que no tiene letras. Un niño estaba caminando hasta que se empezó a nublar todo el cielo. Después cayó agua. El agua empezó siendo más y más grande hasta que cayó un gran charco, se metió y salió un pirata en su barco, pero lo sacó. Y luego empezaron a manejar el barco y se metieron al gran, gran, gran repuesto. Luego que el pirata se llevó al niño, el niño empezó a pescar. El pirata atrapó uno muy grande, empezaron a celebrar, empezaron a comer. Y después la sirena se empezó a tragar más y más y más hasta que iban a dar su pedazo de pudín, hasta que lo escupieron y salieron del mar. Y ahí les dieron la chiña de pirata. Y después pescaron otra vez. Luego apareció una pulpita que empezó a atacar a este gusano, pero el gusano se enamoró de ella, que se casaron y se fueron. El niño se quedó solo. El pirata se enojó con ellos, lo lanzó del barco y luego que se le tragaron a la pulpita. Luego que estaban esquiando sobre basura hasta que llegaron a un barco y empezaron a manejar. Al final es cuando la bolita de pelo llega a su casa, le saluda a su mamá, luego se fue a bañar y luego se seca y se pone su pijama. Les recomiendo este libro, se lo pueden imaginar cuantas veces quieran.